Tenemos un fondo de garantía que se llama Fogach, que es el fondo de garantía chaqueña, que lo hemos capitalizado en 100 millones de pesos al inicio de nuestra gestión, 50 millones de pesos más. Eso genera para cada 100 pesos, 250 de garantía. Y a su vez con garantizar, que es una garantía a nivel nacional, poder generar las condiciones para que estas empresas puedan emitir instrumentos financieros con el objeto de garantizar nuevas inversiones para generar más empleo, más exportaciones y más producción. En general, acá hemos elegido 3 empresas. Una, para el financiamiento de la producción de harina de arroz, con lo cual completa el ciclo de producción, fraccionamiento y generación de valor agregado de la cadena de arroz. También Cerámica Ruta 16, con el objeto también de garantizar una sustitución desde el punto de vista de la fuente energética para abaratar costos de producción y en consecuencia ser más competitivos. Y también el esquema de producción de servicios de la empresa IAT. Así que nosotros creemos que esto es algo extraordinariamente importante para la provincia, porque es necesario que el pueblo de la provincia del Chaco conozca que nosotros tenemos una bolsa de comercio que no funcionaba históricamente en la década de 60, que la hicimos funcionaria a partir del 2008, que tenía una cuenta comitente, ahora tiene 2.000, que antes movía nada en pesos, hoy mueve 30.000 millones de pesos por año. Allí se puede vincular el ahorro con la inversión productiva. Entonces el argentino medio, el chaqueño medio, en general invierte en dólares o en moneda extranjera. La verdad que lo puede invertir en pesos, para eso hay que diseñar un mercado de capitales y que sepa cada uno que cuando invierte en una empresa, invierte en empleo, invierte en exportación, invierte en bienestar. Entonces por eso nosotros estamos abocados a terminar el completamiento de la infraestructura social básica. Energía para todos, agua potable para todos, cloaca para todos, rutas para todos, fibra óptica para todos, gas para todos, los que efectivamente lo necesitan, es una precondición de inversión. La segunda cuestión es el financiamiento. La tercera condición obviamente es el mercado, externo e interno, y obviamente la nueva organización que eso requiere para recuperar la economía sobre la base de la agroindustria.